Desde hace varios meses se llevó a cabo la separación de Christian Nodal y la rapera Kazoo luego de que tuvieran su primera hija Inti. Para sorpresa de muchos, poco después el mexicano anunció públicamente su relación amorosa con Ángela Aguilar para después anunciar que habían dado el sí ante el altar. Esto no le cayó muy bien a los fanáticos de esta nueva pareja y muchos se preguntaban la opinión de la Argentina, ya que después de este escándalo la rapera no dijo ni una sola palabra. Sin embargo, hace pocas horas Kazoo rompió el silencio y abordó la polémica en torno a su separación con Nodal. La controversia surgió luego de que Ángela Aguilar afirmara en una entrevista que su relación con Nodal comenzó antes de hacerse pública. La hija de Pepe Aguilar aseguró que todos los involucrados estaban al tanto, añadiendo que a nadie se le rompió el corazón. Es por esto que Kazoo decidió hablar al respecto y desmentir esta versión, aclarando los rumores sobre el fin de su relación con el cantante de Regional Mexicano, preguntándose si Nodal tenía una doble vida. La Argentina habló a través de una entrevista y compartió su perspectiva sobre su separación, revelando que no estaba al tanto de la relación entre Nodal y Aguilar hasta que ésta se hizo pública. Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto. De decir, yo no tenía conocimiento de que ellos no tenían una relación previa a anunciarla. A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Kazoo detalló que se enteró de la nueva relación de Nodal de la misma forma en que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios. Y agregó que sospechaba de Ángel Aguilar desde tiempo atrás. Me sorprendí. Yo a ella la conocía. Primero pensé que no era. Resultó que sí. Fue una gran sorpresa. No hice nada al respecto. Desde el momento en que alguien no quiere seguir una relación con alguien, yo no le voy a pedir a nadie que se quede si no quiere formar parte de mi vida. Manifestó. La Argentina confesó que se vio obligada a hablar debido a los comentarios públicos de Ángel Aguilar, los cuales considera que han puesto en duda su integridad. Yo simplemente lo acepté. Yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema. Siento de alguna manera que lo que estoy diciendo, siento que me obligaron a hacerlo. Agregó. Después de casi cinco meses de esta difícil situación, la rapera comentó que había logrado dar una vuelta a la página y seguir adelante, destacando que ha mantenido el respeto tanto en público como en privado. Por el momento, Ángela Aguilar y Nodal no se han manifestado públicamente y muchos esperan sus comentarios ante esta revelación de Katzu. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.